Hola que tal, voy a continuar hablando en este video acerca de los procesos de transcripción y traducción ya en el video anterior les platicé un poco acerca del proceso de replicación, que es la duplicación del ADN en este entonces lo que voy a hacer es continuar primero con la transcripción espero alcanzar en este mismo video a hablar de la traducción y si no pues ya lo dejo para un video aparte entonces les comentaba, nosotros ya vimos la parte de la síntesis o la replicación del ADN y veíamos entonces este esquema en donde luego viene o vendría lo que es la síntesis del ARN que conocemos como transcripción y posterior a eso ya la producción de la proteína, la síntesis de la proteína que conocemos como traducción, entonces vamos a empezar a hablar un poquito acerca de la transcripción bueno, esta transcripción es esencialmente o básicamente pasar este código que tenemos, esta información muy bien almacenada en esta molécula de ADN a una forma o a una molécula que podamos o que la célula pueda leer entonces esta información, vamos a decirlo así, en el ADN está también almacenada que no se puede leer directamente entonces primero debemos hacer esta transcripción, pasar a esta información a una molécula del ARN que esta posteriormente entonces va a poder ser traducida a las proteínas finalmente aquí hay otras diferencias con la célula eucariota y la célula procariota en donde la transcripción, de hecho lo ven ahí en el dibujito, se lleva a cabo en el núcleo de la eucariota y después este ARN transcrito, este ARN sintetizado tiene que salir del núcleo para traducir a proteínas en el citoplasma o en el citosol les comentaba en el video anterior, por ejemplo, este proceso sucede casi de forma simultánea en las procariotas porque como no tiene el núcleo, el ARN no tiene que migrar del núcleo al citoplasma sino que ahí mismo se acopla el sistema y de manera simultánea se puede llevar a cabo el proceso de transcripción y traducción entonces es una diferencia importante en las dos células que hay que recordar entonces la transcripción, ya les dije, es el proceso de pasar esta información que está en el ADN a una molécula de ARN tenemos diferentes tipos de ARN, por ejemplo, tenemos un AR mensajero, un AR de transferencia y un ARN ribosomal son los tres principales ARN, puede haber otros tipos pero estos son los más importantes en el proceso de la transcripción entonces vamos a ver qué función cumple cada uno de estos tres ARN y entonces bueno, aquí la molécula, la proteína o la enzima encargada de llevar a cabo la polimerización o la síntesis del ARN es la ARN polimerasa o la ARN apolimerasa esta obviamente pues hace lo que hace una ADN polimerasa también la ADN polimerasa pues sintetiza o polimeriza ADN y entonces para sintetizar o polimerizar ARN está esta proteína llamada ARN polimerasa entonces esta ARN se va a sintetizar utilizando como molde pues la cadena original de ADN entonces igual que como en el proceso de ADN lo que se van pegando pues son ribonucleotidos ya vimos por ejemplo la estructura, comentamos la estructura del ADN en un video y del ARN en donde hablábamos bueno de que están formados esos nucleótidos aquí por ejemplo lo que cambia en el ARN pues es el tipo de azúcar que está presente en esos nucleótidos y bueno hay algunos otros elementos además de el ADN original que se requiere las polimerasas para sintetizar el ARN los nucleótidos o en este caso ribonucleótidos y hay algunos otros elementos les decía hay algunas otras moléculas o enzimas que también participan como una poliapolimerasa, ribonucleoproteínas ARN ligasas que también se encargan de ir uniendo pues estos ribonucleótidos entonces ahorita les decía vamos a ver el proceso y vamos a hablar de algunas de estas moléculas bueno y entonces aquí ya también habíamos visto la diferencia en un video anterior o un par de videos anteriores en donde veíamos que la cadena de ADN pues es una doble hélice y la molécula de ARN pues es una sola hebra es monocatenario, eso es a lo que se refiere el término monocatenario tenemos una sola hebra y también ya habíamos visto por ejemplo que también además del azúcar que tiene pues puede o tiene una diferencia en las bases por ejemplo en el ADN lo que tenemos es timina pero en el ARN no tenemos esta timina lo que tenemos es un uracil aquí hay bueno es una otra representación de los nucleótidos también igual la ribosa que es la que está presente a diferencia de la desoxirribosa en el ADN y vemos entonces esta hebra única que se va formando y ahí están abajo nuevamente las bases neutrógenas esto ya habíamos hablado un poquito bueno de estos ARN que les decía los principales por ejemplo es el ARN mensajero el ARN mensajero es el que lleva la información entonces es el que se produce a partir del ADN entonces el sistema, la célula lee el ADN y a partir de ese ADN que está leyendo produce o sintetiza una cadena de ARN esa cadena que se sintetiza se le llama ARN mensajero hay otras moléculas de ARN que esas se encargan de conectar el ARN mensajero con los aminoácidos que se van a encargar posteriormente pues de formar la proteína lo vamos a ver cuando hablemos de la traducción y entonces para hacer esa conexión hay otras moléculas de ARN pero a estas moléculas se les llama ARN de transferencia entonces es diferente el ARN mensajero y luego viene el ARN ribosomal que este es el que está formando los ribosomas y por lo tanto pues también está participando en la traducción es decir en la síntesis de las proteínas entonces este es el ARN ribosomal que también vamos a ver ahorita un poquito más adelante ya sea en este mismo tema o cuando empiece a hablar de la traducción y luego les decía pueden venir otros ARNs más pequeños que participan o pueden participar en otros procesos celulares pero estos digamos son los más importantes y ahorita vamos a hablar de ellos entonces bueno esta está muy sencilla no que encima polimerice el ARN ya se los dije pues el ARN polimerasa y tiene como única función pues transcribir ADN a ARN entonces les decía vamos a estar hablando de algunas diferencias entre procariotas y eucariotas aprovechando que vemos este proceso para enlazar la unidad de procariota con la de eucariota entonces aquí hay otra diferencia entre estos dos tipos de células por ejemplo en la eucariota existen diferentes ARN polimerasas y además de esto de esta diferencia con las procariotas también existe un proceso vamos a decirlo así de maduración en donde algunos ARNs tienen que verse modificados para quedar listos para el siguiente proceso que es la traducción y lo vemos aquí con esta imagencita de hecho ahí está el término de intrones el ADN pues tiene les había dicho en algún momento tiene mucha información pero sin embargo no toda esa información al final de cuentas significa algo yo les ponía el caso o esta analogía que pues las bases van formando el orden que van teniendo forman ciertas palabras que lo vamos a ver ahorita cuando veamos el proceso de traducción pero hay regiones que no tienen digamos un significado ¿qué me refiero con eso? que hay regiones que no son genes es decir que no van a producir una proteína y entonces tiene que haber este proceso como de maduración les decía que viene aquí entre comillas como un proceso de separación de preparación de la ARN para solamente pasar esa información que es necesaria a la ARN ¿sale? entonces por eso vemos lo que representa el dibujito si se fijan es que solamente ciertas regiones están pasando a ARN mensajero entonces ahí vemos por ejemplo los exones que son ahí vemos exón 1, exón 2, exón 3 que son los que finalmente van a quedar en el ARN mensajero que es el que está allá abajo y los que vienen arriba en el ADN como intron A y tron B esos se van a vamos a decirlo así se van a desechar no se van a a transcribir al ARN ahorita lo vamos a ver con alguna animacióncita para que quede un poquito más claro pero esa es otra diferencia que ocurre en estas células también así de manera muy general el proceso se puede dividir en tres etapas por ejemplo una iniciación enlongación y terminación que es muy sencillo bueno la iniciación es obviamente el comienzo de la transcripción de la ARN perdón sí la transcripción de la ADN a ARN por esta polimerasa por esta enzima y entonces el proceso comienza algo parecido a la a la replicación en donde primero se tiene que abrir la doble hebra la doble cadena de ADN para que entonces vengan unos iniciadores que los conocemos como cebadores que son los que empiezan a añadir estos ribonucleótidos que comienzan a polimerizar es decir comienzan a hacer una cadena de ARN entonces estas estas regiones en donde se comienza a hacer esta transcripción esta formación del ARN esta polimerización del ARN se les conoce como promotor la zona promotor o la región promotor que es ahí donde se inicia pues esta esta polimerización donde se reconoce el sistema para comenzar la polimerización y entonces esta región pues es la que va a regular la expresión del gen que ahorita les digo vamos a ver con algunas animaciones para que quede un poquito más claro luego viene la elongación la elongación es más que alargar la cadena es la polimerización en sí una vez que ya inició el proceso pues tiene que venir el alargamiento que es la elongación entonces se comienzan o continúan más bien uniéndose ribonucleótidos hasta que llega pues una hasta que llega al sitio o a la zona en donde se termina esta transcripción en donde ya el sistema sabe que debe de dejar de sintetizar o de polimerizar el ARN entonces también en este proceso cuando se han añadido más o menos unos 30 ribonucleótidos se forma lo que se le conoce es un término que sí se le ha dado como la caperuza o cap o casquete ¿no? entonces esta caperuza este casquete lo que es es un nucleótido modificado de 7-metil guanosina esto tiene pues algunos propósitos como la molécula del ARN es sensible más sensible a la degradación por ejemplo que el ADN por eso la información se conserva como ADN y no como ARN la molécula puede sufrir o es más susceptible a sufrir degradación entonces debe de haber una especie de protección para que por ejemplo la célula eucariota pues esta alcance a salir del núcleo a migrar del núcleo al citoplasma para que llegue entonces a los ribosomas en donde va a comenzar la síntesis de la proteína la traducción entonces eso es una forma de modificar o preparar a la molécula para que pueda cumplir su propósito final que les decía en algún otro video pues al final de cuentas la transcripción tiene como propósito final llegar a la traducción de proteína si no no tiene caso pues que se produjera ARN sería un gasto de energía y de moléculas que tiene la célula finalmente entonces después de esto viene una terminación que es la etapa final y entonces al ARN cuando ya termina de sintetizarse se le agregan más o menos unos ahí hay un aproximado de unos ciertos nucleótidos de adenina que esto se le llama como también es un término que se le ha dado y ustedes así lo pueden encontrar en los libros la cola polia así se le llama porque es de adenina y tiene muchos entonces es la cola polia y entonces hay una enzima encargada de eso que es la polimerasa polia y entonces esta esta colita polia tiene este propósito que les decía proteger a la molécula de la ARN para que no sea destruido por otras enzimas que puedan estar ahí en el o que están presentes en la célula antes de que puedan lograrse o llevar a cabo la traducción entonces todo este proceso les decía la molécula del ARN es una molécula más susceptible a degradación entonces tiene que venir una serie de procesos para que sea estable al menos durante el tiempo que requiere pues para para completarla o venir al siguiente proceso que es la traducción también esto ya habíamos platicado un poquito de hecho con el que les mencionaba este proceso de maduración entre comillas que estaba en otra diapositiva y que es una diferencia que encontramos con las prokaryotas por ejemplo en el núcleo de las eucaryotas esta maduración se va a realizar ahí y es producida por algunas enzimas que lo que hacen es eliminar estas zonas que veíamos en el otro videíto llamados exones para que solamente perdón para que los intrones para que solamente queden los exones y entonces estos se van a ir uniendo por una otras enzimas que son ligazas ya habíamos comentado este término de ligaza que pues son moléculas que se encargan de pegar de ligar entonces este proceso se da ahí este proceso de maduración ya se los había comentado en otra diapositiva y de hecho creo que lo vamos a ver en una animación aquí está por ejemplo ahí tenemos diferentes regiones si se fijan ahí venía marcado como intrones ahí está el intron tenemos el exón 1 y el exón 2 entonces vienen esta serie de moléculas moléculas que se encargan de cortar estas zonas que no se van a requerir pues para los siguientes procesos sobre todo pues para el proceso de traducción final porque no codifican para ninguna proteína no no tiene ningún sentido este llevarlos hasta el proceso de traducción porque de todas formas no serían este interpretados vamos a decirlo así entonces lo que hacen todas estas moléculas es hacer un corte para dejar solamente los exones que es finalmente lo que se lo que se va a transcribir o lo que más bien lo que se va a traducir al final es decir lo que se va lo que se va a pasar a proteínas al final de cuentas entonces esa hebrita azul pues es el es el intron hay una serie de reacciones como una transesterificación que vemos ahí y hay este una segunda transesterificación para realizar estos cortes precisamente primero hay en el exón 1 el exón 2 y luego dejarlos unidos y este digamos desechar pues ese intron que no se va a requerir ¿no? y entonces los exones quedan unidos el exón 1 y el exón 2 y entonces pues ese intron este simplemente se va a degradar ¿no? ya no ya no tiene ninguna ninguna función se degrada y y lo único que pasamos este fue esas regiones conocidas como exones que son finalmente las que interesa o las que van a producir pues la la proteína eso sucede pues ahí en el núcleo de la de la eucariota y eh de forma así esquematizada aquí con un diagramita un dibujito pues tenemos este proceso de este de transcripción al 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 ARN les decía al inicio comienza como si fuera una replicación se abre esta esta doble hélice esta doble hebra de ADN pero en lugar de que se empiece a producir otras dos hebras de ADN una para cada hebra molde se empieza a producir una una hebra este de ARN ¿no? y entonces ahí vemos el crecimiento y vemos la zona que les hablaba por ejemplo tenemos una zona promotor que precisamente pues es en donde va a reconocer estas moléculas para iniciar los cebadores y para iniciar pues la 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 transcripción y luego viene pues este la elongación que es ir haciendo la cadena un poco más larga ¿no? aquí tengo pues el apuntador ¿no? aquí ya se va haciendo la cadena más larga aquí ya inició con estos primers con estos cebadores que leyeron aquí la zona promotor la región promotor y se comienza a abrir les decía como la replicación se comienza a abrir la doble hélice ¿no? y al final de cuentas pues hay una zona un sitio de terminación ¿no? para que el el sistema sepa hasta donde tiene que transcribir esa información cuando llega a esta zona pues entonces se libera esto que se le conoce como ARN transcrito o lo que es lo mismo el ARN mensajero ¿sale? este ARN transcrito es el ARN mensajero ¿sale? y entonces pues este es el que ya va al siguiente proceso que es la traducción ahorita lo vemos con con algún creo que tengo alguna animación también ahorita como para que lo veamos y bueno esto es lo mismo ¿no? es nada más los pasos no hay un reconocimiento del ARN templado eso de templado viene de una traducción pues así media mal hecha de de template que es como el molde ¿no? entonces bueno sería como el reconocimiento del ADN molde ¿no? entonces el ADN funciona obviamente como el molde para para sintetizar el ARN se desenrolla entonces o más bien se abre la la molécula del ADN la doble hélice y luego comienza y aquí vemos la iniciación con la síntesis de pequeños ARN ¿no? y luego ya viene la elongación y aquí vemos como ya este se comienza a hacer más larga la cadena ¿no? esta es la elongación y luego esta región que ya está desenrollada pues se envuelve con esta colita o esta cola poliá que decíamos que comentábamos hace un momento y entonces cuando llega la polimerasa al final del gen ¿no? que es realmente pues la zona hasta donde va a transcribir donde indica el stop pues la parada tenemos entonces se libera y tenemos entonces finalmente nuestro ARN transcrito o lo que les decía es nuestro ADN perdón nuestro ARN mensajero bueno esto es lo mismo ¿no? nada más aquí hay este una de las diferencias que ya les había comentado en unas diapositivas previas o en el video anterior también incluso se los comenté por ejemplo la transcripción y la traducción es simultánea en prokaryotas fíjense aquí cómo está el diagramita yo lo que tengo es una cadena de ADN y entonces a partir de esta cadena de ADN se empieza a sintetizar la cadena de ARN que es esta que viene aquí esta brita que viene aquí entonces esta es la transcripción ya inició la transcripción y antes de que termine o sea está transcribiendo está saliendo la cadena de ARN ya se están pegando ribosomas ahí se están pegando ribosomas para empezar a hacer el proceso de la traducción entonces se completa la traducción y también entonces ya el ARN se degrada y si se ven si se fijan aquí pues ya cuando se desapara cuando termina ya completamente la transcripción pues los ribosomas ya se habían pegado con anterioridad y ya también se avanzó en la síntesis de la proteína ¿sale? entonces esta es una diferencia que sucede en la prokaryota y en la eukaryota porque les decía en la eukaryota el ARN tiene que tiene que sintetizarse completamente para luego poder migrar para luego poder salir del núcleo e ir al citoplasma a donde están los ribosomas y comenzar a hacer la traducción o la síntesis de las proteínas en el caso de las prokaryotas pues no es necesario porque como no tienen núcleo los ribosomas el ADN este el ARN se está transcribiendo ahí mismo en el citoplasma pues puede suceder esto de forma simultánea entonces aquí lo podemos ver aquí vamos a verlo con una animación entonces tenemos la doble cadena de ADN tenemos una ARN polimerasa aquí se empieza a abrir bueno aquí está la región promotor que reconoce la ARN polimerasa entonces va a empezar a pegar se abre la doble hélice del ADN y empieza a pegar entonces la ARN polimerasa los ribonucleótidos son nucleótidos igual que como los vimos nada más que les llamamos ribonucleótidos pues para distinguirlos del ADN recuerden que aquí la diferencia es que también tenemos una base diferente que es el uracilo entonces aquí viene ya este es el ARN transcrito aquí en la procariota ya se estarían pegando los ribosomas y se estarían sintetizando al mismo tiempo las proteínas en el caso del eucariotano sucede así como vemos se sintetiza todo el ARN transcrito este es el ARN transcrito o el ARN mensajero que le llamamos y entonces este tiene que salir del núcleo para llegar a los ribosomas y entonces empieza a generar la proteína vamos a ver este proceso también esto es una retrotranscripción que también ya se los había comentado en el diagramita que veíamos de la replicación la transcripción y la traducción y había una flechita en sentido contrario que decía retrotranscripción este es un virus por ejemplo que tiene una molécula de ARN entonces hay virus que tienen ADN y hay virus que tienen ARN entonces este virus tiene ARN y entonces es lo que va vamos a decirlo así a inyectar en la célula en la que va a infectar y entonces lo que hace el sistema es pasar a hacer lo contrario pasar de ARN a ADN para que luego este ADN como ustedes vieron aquí en la animación entra al núcleo se integra con el ADN de la célula que está infectando y entonces empieza a generar ARN pero del virus que es este verde y entonces este ARN del virus al final de cuentas produce las proteínas que van a sintetizar o que sirven para formar más virus entonces eso es lo que está sucediendo aquí en esta hoy lo que vemos en esta animación es la retrotranscripción es un proceso inverso bueno con eso termino lo que es la transcripción entonces si me queda tiempo para que veamos en este mismo video la traducción entonces ya vimos que en la procariota inmediatamente o de forma acoplada de forma simultánea como está sucediendo la transcripción puede ocurrir la traducción y en las eucariotas no una vez que obtenemos ese ARN transcrito ese ARN mensajero sale de la célula para llegar al citoplasma y comenzar el proceso de la traducción ¿qué es el proceso de la traducción? bueno el proceso de la traducción es ya finalmente llevar esa información que teníamos desde el ADN que luego pasamos a ARN a la formación de las proteínas entonces yo les decía en algún momento que podíamos hacer la analogía de que nosotros en el ADN tenemos pues combinaciones de letras que nos van a formar palabras esas palabras son los genes tenemos por ejemplo bueno vamos a decirlo más bien así varias palabras me pueden formar un gen este digo si seguimos esa analogía que les quiero mostrar ahorita y hay regiones pues que son letras revueltas digamos que no significan nada entonces esas son las zonas que ya vimos que por ejemplo en la eucariota hay este proceso de maduración en donde hay una en el núcleo se tiene que se tienen que eliminar estos intrones para dejar solamente los exones entonces cuáles son les decía siguiendo esta analogía cuáles son las palabras las palabras son las que están formadas por estas por esta serie de letras las palabras están formadas por una combinación de tres bases bueno más bien de tres nucleótidos más que de bases nitrogenadas de tres nucleótidos entonces yo por ejemplo si tengo guanina citosina adenina eso significa una cosa una palabra en particular vamos a poner esta analogía les decía si yo por ejemplo tengo citosina adenina citosina eso significa otra cosa que son esas palabras poniéndolo en este término pues son los diferentes aminoácidos por ejemplo si yo tengo cualquiera de estas combinaciones que tengo yo aquí en la primera columna que estoy indicando lo que yo tendría sería o lo que el sistema reconoce que tiene que pegar en la cadena para formar una proteína es la alanina por ejemplo vamos a este caso que tiene también muchas opciones este de aquí si se fijan tengo muchas posibilidades muchas opciones todas estas combinaciones cuando el sistema lo lee lo que va a hacer es pegar es añadir una leucina y entonces dependiendo les decía cual es la palabra que está ahí presente pues es la información que vamos a ir formando entonces cuáles son como se forman aquí las palabras pues se forman por combinaciones de a tres letras o nucleótidos que se les llama en este caso serían los tripletes o los codones así es como le llamamos a esta combinación de tres bases tripletes o codones y entonces les decía pues cada combinación aquí hay una lista de qué es lo que nos va a formar o más bien de qué es lo que nos va a añadir en la secuencia de la proteína que si es metionina que si es leucina glutamina serina todos los aminoácidos que vemos aquí los va a ir los va a ir reconociendo y también tenemos una secuencia si se fijan al final tenemos tres secuencias que vienen como stop entonces esto es lo que identifica el sistema si el sistema está leyendo y llega a un punto en donde lee alguna de estas tres opciones va a indicar que hasta ahí debe de parar ya entonces la síntesis de la proteína ahí se termina entonces la traducción ahorita lo vamos a ver con una animacioncita así como para que quede también más claro aquí es lo mismo básicamente esta lista que yo tengo aquí es lo mismo que yo tengo acá nada más con las combinaciones si se fijan yo tengo tres combinaciones de bases me van a formar diferentes o me van a reconocer más bien diferentes aminoácidos que se tienen que añadir a la cadena y luego están los de stop entonces tenemos estos dos y luego acá tenemos este otro que son de stop y hay uno así como tenemos de stop también tenemos uno de iniciación que es este triplete o este codón que es el de adenina o de silo guanina que me va a iniciar entonces la proteína con una metionina y entonces este sirve como sitio de iniciación de la traducción de las proteínas entonces este es el que le indica a mi sistema que debe de empezar la proteína o que aquí empieza la proteína y comienza pegando una metionina luego puede venir toda esta serie de combinaciones como se vayan leyendo hasta encontrar entonces una secuencia que sea la de stop o la de paro y entonces hasta ahí se terminó de alargar la cadena de aminoácidos hasta ese momento pues es un es un péptido o un polipéptido que luego ya entonces entraría en un proceso de plegamiento y todo lo que se requiere posteriormente para tener una proteína ya formada este completamente ¿no? si se fijan aquí hay una cosa que es importante resaltar por ejemplo les había comentado o habíamos comentado en algunas sesiones acerca de las mutaciones ¿no? y que una mutación por ejemplo es ya cuando cambiamos por ejemplo una base si yo cambio una base por otra a la original que estaba eso ya es una mutación y hablábamos que no siempre las mutaciones se expresan o las mutaciones se van a ver pues o van a tener un impacto y hablábamos que uno de los motivos era porque a lo mejor ese cambio en alguna base en algún nucleótido había sido en una región en donde pues no es un gen pues es una región que no se va a leer o que no se va a traducir a un aminoácido para formar la proteína pero por ejemplo hay otro motivo también si se fijan aquí para formar yo para reconocer más bien que debo de poner una fenilalanina en ese sitio en particular tengo dos opciones tres uracilos o dos uracilos y al final una citocina entonces que pudiera pasar que a lo mejor en mi secuencia original tengo tres uracilos y lo que se pegaría pues es esta fenilalanina pero que tal que ocurre una mutación y esta mutación hace que yo cambie o que la célula cambie este último uracilo por una citocina pues lo que va a pasar al final de cuentas es que de todas formas se va a formar una o más bien se va a unir una fenilalanina a esa cadena de aminoácidos y entonces la proteína seguiría siendo la misma ese es otro motivo por el cual no no hay mutaciones o las mutaciones más bien no se observan si sería una mutación porque finalmente cambiamos la secuencia original pero no se ve impactada en el significado vamos a decirlo siguiendo esta analogía de las palabras en el significado final que es la traducción que es la formación de la proteína vean este caso este de esta de estas combinaciones todos estos cuatro producen serina y todos empiezan con uracil y citocina entonces si yo cambio cualquiera de la última cualquiera de las últimas letras ¿no? por cualquiera de las bases de todas formas me va a estar dando el mismo aminoácido que es la serina entonces ese es otro motivo por el cual las mutaciones pues no necesariamente se van a expresar o se van a observar en un organismo o les digo va a tener impacto en un organismo bueno entonces ahí está esta esta observación que es importante hacer y la otra también es que un mismo triplete un mismo codón no puede producir más de un aminoácido diferente es decir por ejemplo este tres estos tres suracilos que están aquí siempre van a formar fenilalanina si ustedes buscan otros tres suracilos van a ver que no los encuentran ¿por qué? porque solamente va a formar fenilalanina entonces esto también pues es obviamente para mantener digamos la fidelidad de la información porque aquí entonces no si no entonces habría ambigüedades ¿no? si por ejemplo este triplete me puede pegar una fenilalanina pero también me puede pegar una serina por ejemplo entonces ¿cómo sabe el sistema qué aminoácido seguiría ¿no? si fenilalanina o serina pero entonces un triplete siempre va a codificar solamente un aminoácido ¿vale? no puede haber que un triplete codifique a más de un aminoácido diferente entonces esas cosas son importantes pues para entender cómo se conserva la información y entonces aquí es importante hablando de estas cuestiones del cambio o de las mutaciones y de estas cosas de las bases que pueden modificarse del marco de lectura el marco de lectura no es más que precisamente cómo el sistema va leyendo bueno la célula va leyendo esta esta información ya quedamos que lo va haciendo en tripletes ¿no? lo va haciendo en en grupos de tres nucleótidos lo que conocemos como codones y entonces son de forma continua no solapados es decir no se están encimando y entonces solamente existe pues una forma de leer ese triplete conforme haya iniciado la traducción de la proteína vamos a verlo aquí en este ejemplito esto es el marco de lectura ¿no? aquí se inicia si se fijan yo tengo tres formas de haber iniciado el la proteína o la cadena de aminoácidos si empiezo así pues entonces voy a tener esta secuencia de aminoácidos ¿no? leucina serina avalina trionina pero ¿qué pasa? por ejemplo si yo recorro el marco de lectura en lugar de iniciar en la primera citocina inicio en el uracilo que sigue pues entonces yo ya cambié si se fijan completamente el orden o la interpretación que yo tengo de los tripletes porque como siempre van de tres en tres entonces yo ya empiezo a leer a partir del uracilo y entonces ya sería uracilo citocina adenina y el siguiente guanina citocina guanina y entonces me van a ir dando aminoácidos diferentes a los que yo tenía aquí arriba y tenemos el tercer caso que es igual en lugar de yo empezar del primero del segundo empiezo de la tercera nuevamente me va a cambiar completamente la interpretación o la traducción de mi cadena de aminoácidos entonces esa es la importancia del marco de lectura y eso es lo que puede pasar por ejemplo con una mutación si fijan aquí bueno representamos la de arriba una como una como la cadena original vamos a decirlo así la de de ARN pero luego qué pasa si yo entre este uracilo y esta adenina agrego una citocina por ejemplo por una mutación esto se le llama inserción pues entonces de aquí en adelante de aquí a la derecha ya mi marco de lectura se modificó y entonces yo ya voy a tener o puedo tener aminoácidos diferentes a los originales que tendría que reconocer el sistema o por ejemplo puedo tener una bueno no sé si el término correcto o exista el término en español de lesión que es borrar pues quitar una 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 base por ejemplo entonces aquí en este caso lo que estamos haciendo es de la secuencia original yo quito esta guanina y entonces en lugar de que el triplete sea guanina citocina citocina sería citocina citocina uracilo y entonces a partir de este punto y hacia adelante que es lo lo azul nuevamente ya cambió ese marco de lectura y entonces voy a tener una secuencia de aminoácidos diferentes entonces lo que puede pasar en una mutación es un es un cambio muy pequeño de hecho se los comentaba en el video me parece que era en el video pasado cuando hablábamos de esta mutación que ocurría ahí en una base en una secuencia de un gen específico y que producía esta anemia falsiforme estos eritrocitos este pues deformes pues ustedes podrían decir bueno por qué el impacto es tan grande porque pues ese cambio entonces ya puede modificar este el plegamiento de la proteína o puede modificar inclusive este el tipo de aminoácido que se va a pegar ahí o que se va a reconocer en la secuencia y luego bueno tenemos aquí este que es un doble ¿no? este podemos tener en un punto que se añade una base y en otro punto que se pierde una base y entonces en esta región que está aquí comprendida entre esas este dos alteraciones se ha modificado el marco de lectura pero a partir de este punto entonces ya se restauró ese marco de lectura y continúa siendo igual ¿no? entonces esto es lo que lo que la importancia pues del marco de lectura y estas cuestiones que hemos hablado un poquito de que pueden generar una mutación o un cambio en las bases ok bueno entonces este codón o este triplete se va a leer en el ARN mensajero en el que veíamos en el video anterior que es el ARN transcrito que se forma de la cadena de ADN y entonces ahí es donde se van a leer estos tripletes o estos codones y quienes leen estos tripletes o estos codones pues van a ser los anticodones estos anticodones vienen en el ARN de transferencia ¿qué es este anticodón? este anticodón es como también como la analogía de la doble hélice del ADN recuerden que en el ADN tenemos una hebra que complementa la otra y entonces recuerden que si teníamos citocina pues iba a pegar guanina si teníamos adenina se tiene que pegar timina entonces en el ARN de transferencia el ARN de transferencia ahorita lo vemos en las siguientes diapositivas es el que viene cargado con los aminoácidos pero para que entonces el sistema pueda reconocer el aminoácido que corresponde tiene que ser la secuencia complementaria del codón ahorita lo vemos con algún dibujito les digo para que esto quede que esté claro y entonces así es como se van reconociendo no es que el aminoácido vaya solo el aminoácido va acompañado de la ARN de transferencia que lleva la secuencia complementaria del codón que está en el ARN mensajero vamos a ver unos dibujitos que creo que es más claro esto por ejemplo estos dibujitos todos estos dibujitos de arriba representan lo mismo representan ARN de transferencia nada más son diferentes representaciones o dibujitos que encontramos y si se fijan pues toda esta cadena son nucleótidos toda esta cadena son nucleótidos y lo que tenemos arriba aquí en este caso pues es un aminoácido en este caso es la fenilalanina la que está pegada entonces cada ARN de transferencia pues viene cargado con un aminoácido entonces ¿cómo sabe el sistema cuál que va que tiene que pegar ese aminoácido en particular? ah pues porque el ARN tiene esta secuencia que es el anticodón que debe de ser entonces este complementaria a la ARN que está leyendo ¿no? aquí nuevamente también de abajo es el mismo nada más que aquí está de forma lineal aquí ya está digamos plegado como en el A y aquí en el en el B en el C y en el ya pues son representaciones como más de dibujito ¿no? pero exactamente lo mismo entonces por ejemplo aquí vemos esta parte que es el anticodón o a nina de nina de nina ¿no? entonces esta es este sería la parte del anticodón lo que tendría que unirse con o complementarse con el con el codón que está en el ARN mensajero y aquí lo vemos ¿no? aquí lo podemos ver bueno miren vamos a ver primero vamos a empezar de izquierda a derecha viendo los dibujitos aquí está el ARN mensajero que ya quedamos que es esta secuencia que está acá ¿no? esta secuencia toda esta cadena que está acá esta cadena que está acá son nucleótidos es una cadena de ARN nada más que está pues plegada entonces este azul representa el ARN de transferencia entonces en este en particular es el ARN de transferencia del triptófano ¿sale? y si se fijan aquí está representado abajo pues con el triplete adenina citosina citosina este de acá este de acá es el aminoácido viene pues este una un enlace para unir entonces este ARN mensaje este ARN de transferencia con el aminoácido y entonces ya el ARN está cargado con el aminoácido que corresponde y entonces acá lo que sucede es que cuando el ARN de transferencia encuentre esta secuencia complementaria que en este caso sería uracilo guanina guanina pues entonces se complementa reconoce que entonces ese es su sitio de unión y dejaría entonces el aminoácido para que se comenzara a pegar en la cadena de en la cadena este peptídica o la proteína que va a quedar finalmente formada ¿no? entonces así es como funciona el reconocimiento del ARN mensajero con el ARN de transferencia entonces este de aquí abajo este si fijan ARN mensajero este de aquí abajo es el codón el codón uracilo guanina guanina de hecho si nosotros lo buscamos acá vamos a buscarlo uracilo era uracilo guanina guanina ¿no? tenemos que buscarlo uracilo guanina guanina uracilo guanina guanina ah triptófano exactamente está aquí si se fijan uracilo guanina guanina pues nos tendría que dar triptófano ¿no? y así es como está representado aquí uracilo guanina guanina y entonces me va a pegar un triptófano que es el que tendría que venir cargado con un ARN de transferencia con un anticodón adenina citosina citosina ¿por qué? porque es complementario es como si fuera una especie lo que veíamos en el ADN el uracilo se une con la adenina es diferente porque en el ADN era timina adenina recordemos que aquí tenemos uracilo en lugar de timina entonces aquí es uracilo adenina guanina citosina y en el otro caso queda igual guanina citosina que es lo que se tendría que unir entonces esto es lo que va a reconocer que aminoácido se tiene que pegar entonces no sé el aminoácido de la metionina pues tendría que venir unido a un ARN de transferencia que tuviera el codón o más bien el anticodón que va a complementar al codón del ARN mensajero que sirve para reconocer ese de la metionina entonces así es como se va a ir reconociendo ahorita lo vemos en otro video aquí lo que tenemos es es una representación bueno no es una representación es una micrografía un microscopio electrónico en donde vemos por ejemplo los ribosomas que están pegados estos bolitas negras que se ven son los ribosomas que se están pegando ya al ARN para comenzar el proceso de traducción y bueno tenemos que hablar entonces del ARN que es el último que de los tres más importantes ya hablamos del ARN mensajero que es el que se forma en el proceso de la transcripción que es lo que vimos en la primera parte del video ahorita acabamos de hablar del ARN transferencia que es el que viene cargado con los aminoácidos y es el que trae la secuencia del anticodón para reconocer el codón que está en el ARN mensajero y ahora vamos a hablar del ARN ribosomal que es lo que veíamos en la micrografía electrónica pero bueno si lo vemos en una representación más de dibujito pues así es como está formado que es el ARN de ribosomal o sea forma los ribosomas obviamente está formado por proteínas y moléculas de ARN y entonces por ejemplo tenemos una unidad grande así se le llama que generalmente está formada por más o menos 49 proteínas y tres moléculas de ARN y tenemos una subunidad pequeña que está formada más o menos por 33 proteínas y una molécula de ARN entonces tanto la unidad grande como la unidad pequeña la subunidad pequeña se unen para darnos el ribosoma completo ¿sale? y entonces este ribosoma a diferencia de bueno es una molécula el ribosoma es una molécula que está formada por moléculas de ADN y proteínas ¿sale? esa es la la estructura pues del ribosoma ¿qué ARN tiene el ribosoma? pues ARN es ribosoma ¿sale? es diferente porque la función es diferente ¿sale? es en estructura vamos a decirlo así está formado los mismos nucleótidos pero la función es diferente entonces el ARN mensajero ya vimos cuál es su función el ARN transferencia ya vimos cuál es su función y el ARN mensajero el ARN de ribosomal pues esta es su función formar parte de los ribosomas que finalmente van a ser la maquinaria encargada de producir la proteína ahorita lo vamos a ver en una animación también para que sea un poco más claro entonces aquí tenemos la subunidad grande y la subunidad pequeña y tenemos entonces diferentes sitios de unión en esas subunidades que es en donde va a ir entrando el ARN mensajero y el ARN transferencia para ya sintetizar la proteína o la cadena de péptidos entonces más o menos este es el proceso ahí está esquematizado con estos dibujitos el paso 1 el 2 el 3 el 4 y nuevamente viene el paso 1 pero creo que con el video va a quedar un poco más claro aquí lo podemos ver por partes digo en figuritas en secuencia pero hay una animación que está aquí adelante que nos va a dejar más claro cómo funciona esto también esto igual no es más o menos este pues por dibujito pero creo que la animación es más más este didáctica no entonces vamos a pasar directamente al 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 aquí está y ahorita me regreso a lo demás ¿sale? como para que vean cómo es el proceso y entonces aquí lo que tenemos pues es el ARN ribosomal que viene perdón el ARN de transferencia este es el ARN de transferencia que viene cargado con el aminoácido acá está el ARN mensajero y esta es la subunidad grande y la subunidad pequeña del ribosoma entonces aquí es donde se va a leer los codones y entonces el ARN de transferencia es la secuencia de anticodón y entonces la primera que lee acuérdense que es la metionina porque es el punto de inicio y luego va leyendo así el sistema va leyendo los siguientes tres y pega por ejemplo el aminoácido que corresponde ahí y entonces el ARN o el ribosoma como lo quieran ver pues empieza a recorrer para que sigan reconociendo los aminoácidos que se tienen que ir pegando y finalmente ir alargando la cadena entonces se va alargando la cadena hasta que encuentra el punto de stop este triplete ya es un es un codón de parada o de stop y entonces hasta ahí ya sabe el sistema que ya terminó de unir estos aminoácidos entonces así es como sucede más o menos el proceso digo con una animacióncita un poquito porque quede un poquito más claro ahorita la volvemos a ver entonces era esto mismo que les estaba explicando que les dice aquí el videito estos representan estos de aquí 1, 2, 3 y 4 son los aminoácidos y entonces estos que están aquí también 3 y 4 estos son los ARN este de transferencia este que está aquí abajo pues es el ARN mensajero y pues los verdes grandes pues son es el ribosoma y entonces así comienza a pegar se comienza a recorrer el se forma el enlace peptídico el puente entre los aminoácidos que van alargando la cadena el ARN de transferencia que venía cargando ese aminoácido este se separa para que finalmente se queden solamente los aminoácidos pegados a esa cadena y entonces así es como va leyendo de 3 en 3 y va reconociendo entonces cuál es el siguiente aminoácido que debe de ir para ir alargando la cadena y esto es lo mismo es la misma representación está el ARN de transferencia que reconoce la secuencia iniciadora que es el codón iniciador que es la metionina aquí está metionina y entonces llega hasta una este un punto que es el de el de parado el de paro para finalmente este dejar pues el o terminar la secuencia ah bueno más bien aquí es el iniciador que es la secuencia que les decía de metionina perdón aquí es la la secuencia de iniciación que es la metionina el codón AUG y entonces aquí se reconoce y se comienza a alargar empieza a pegar aminoácidos y comienza a alargar a partir de aquí entonces la la cadena entonces es lo que veíamos en el vídeo se me hace más más didáctico el vídeo y entonces lo que tenemos al final de cuentas pues esto es el ARN mensajero fíjense este es el ARN mensajero tenemos los sitios de unión de los ribosomas aquí son las secuencias de iniciación si se fijan todas son secuencias de la metionina este adenino uracilo guanina y hay pues también un sitio de terminación para producir entonces por ejemplo una proteína alfa una proteína beta una proteína gamma entonces así es como va leyendo va leyendo pues el el sistema y se van produciendo las proteínas esto pues es básicamente lo mismo aquí nada más nos está indicando el punto ahora de de stop o de paro del sistema y entonces pues la maquinaria vamos a decir se separa se desensambla y ya entonces queda la cadenita de la cadena peptídica o la cadena de aminoácidos que luego va a entrar en otro proceso de de plegamiento y cosas que requiere para estar terminada la proteína digamos pero aquí ya tenemos esta cadenita de aminoácidos que finalmente va a formar esa proteína también ocurre una cosa este aquí para hacer digamos más eficiente el sistema una cosa de pues si lo quieren ver como una especie de de ensamblaje en serie es decir tenemos una RNA mensajero que es esta hebra azul que tenemos aquí ¿no? y entonces a partir de esta hebra azul pues viene el ribosoma que se va a pegar y entonces va a empezar a sintetizar la la proteína y ya vimos ¿no? que la en la animación veíamos que el ribosoma que es este verde empieza a recorrerse a través de la cadena de ARN mensajero para finalmente completar la proteína para hacer digamos pues esto más eficiente no es que se pegue un solo ribosoma y entonces recorra todo el camino se termine de formar esa cadena de aminoácidos y luego venga otra y se pegue también para hacer lo mismo no lo que sucede es que se pega una se recorre lo suficiente para que luego pueda pegarse otra se están recorriendo se pega otra al inicio y se están recorriendo todas al mismo tiempo y entonces así cada este al mismo al mismo tiempo se está traduciendo o ya se está alargando varias cadenas de aminoácidos por ejemplo aquí apenas empezaría y aquí en la de la otra orilla ya está terminando el proceso y es lo que se ve aquí lo que se le llamaba lo que se le llama el polirribosoma esto es una micrografía electrónica también microscopio electrónico y así es como se vería este dibujito que está acá representado vamos a verlo en el videito porque digo en la animación porque también es más más didáctico así entonces este es el ARN mensajero y aquí tenemos el sitio de inicio y acá el sitio de parada y entonces tenemos las subunidades del ribosoma se pega y entonces se empieza a recorrer y se empieza a alargar la cadenita si se fijan ya se alargó la cadenita en lo que se está recorriendo pero en lo que se está recorriendo ya se pegaron más y se siguen pegando más y se siguen pegando más y entonces es esta especie les decía como de producción en serie está produciéndose así las proteínas es la misma proteína nada más van en diferente punto de avance entonces la primera aquí ya llegó al final y ya se libera entonces esta cadena de aminoácidos y ya se libera otra ya se libera otra ya se libera otra y entonces atrás de ella ya vienen más cadenas que ya se están sintetizando entonces les digo es como una especie de si ustedes lo quieren ver línea de producción en serie obviamente pues el sistema tardaría más si no fuera suficientemente eficiente si espera que un ribosoma complete una una cadena de aminoácidos para que luego venga otro y lo complete entonces así aprovecha pues esa ERN mensajero que ya se formó para estar produciendo muchas proteínas este o la misma proteína muchas veces ¿no? en ese en esa secuencia que vimos ah bueno aquí nada más seguramente es una cosa que ustedes ya verán un poco más adelante en alguna clase de de farmacia por ejemplo hay algunos antibióticos que tienen su efecto sobre la inhibición de proteínas o sobre la síntesis de bueno la síntesis de proteínas o la síntesis de ARN ¿no? por ejemplo ahí están algunos casos como la tetraciclina estreptomicina clorangénicol y cada una pues puede interferir en la síntesis de algunos de estos compuestos por ejemplo la tetraciclina dice que pues bloquea la unión de un aminoacil RNA al sitio del ribosoma bueno aquí viene la figura 733 no la tengo aquí pero la pueden buscar ahí en el libro de Essential Cell Biology que les compartí también digo si quisieran ver la figurita y entonces bueno aquí finalmente lo que para no leerles toda la tabla lo que lo que quiero resaltar es que los antibióticos una forma o algunos antibióticos su forma de acción es inhibiendo precisamente estos procesos de los cuales estamos hablando ya sea de la transcripción o la traducción es decir de la formación del ARN o la formación de la proteína y entonces si la bacteria que nos está infectando no puede sintetizar ARN o proteína pues se va a morir o puede morir finalmente entonces ese es uno de los mecanismos de acción que pueden tener estos aminoácidos ok bueno ahí les digo está la tablita pueden consultarla ahí en el libro de Essential Cell Biology y si no les digo seguramente esto es algo que ustedes van a ver cuando vean cuestiones de farmacia antibióticos pues cuáles son sus mecanismos de acción que tenemos aquí bueno aquí tenemos como el proceso en una el proceso completo en una célula eucariota esto es el núcleo aquí tenemos la cadena de ADN aquí vemos la formación de los del ARN vemos el proceso de de elongación de alargamiento de polinización y de splicing que es eso que les comentaba en alguna parte en donde los intrones se eliminan para dejar solamente los exones luego viene pues estas cuestiones que les decía como de maduración como de preparación de la molécula como por ejemplo le añadir esta colapolía que le permite pues ser estable para que alcance a viajar esta molécula esta ARN mensajero que se formó del núcleo al citoplasma en donde ahí va a encontrar entonces a las este a los ribosomas que van a sintetizar finalmente la proteína entonces es como el proceso completo en una en una célula eucariota y en la procariota ya vimos un dibujito un diagramita donde veíamos que esto inclusive ocurre de forma acoplada no de forma simultánea porque no tiene que pasar el el ARN al al citoplasma porque no están separados por un núcleo y luego bueno este después de formarse esta cadena o sea lo que nosotros obtenemos y lo que hemos visto en este proceso de de traducción de de formación de esta cadena de aminoácidos pues es simplemente es una cadena de aminoácidos sin embargo todavía no está completo después de eso viene un proceso de maduración vamos a decirle así de la proteína en donde tienen que venir por ejemplo algunas reacciones por ejemplo de fosforilación o plegamiento de la misma proteína porque se tiene tiene que adquirir una determinada forma se tiene que plegar doblar ella misma este o inclusive pegarse otras subunidades para formar una proteína más compleja entonces aquí pues no se queden con la idea nada más es a lo que quiero llegar también no se queden con la idea de que ya se formó esta cadenita de polipéptido cadena polipéptidica y ya tenemos una proteína porque todavía tienen que venir otros procesos después para darles esa maduración final a la proteína que esté lista para hacer la función para la cual está destinada entonces bueno ese es el proceso esto ya lo vimos aquí es el ribosoma tenemos el ARN mensajero tenemos el ARN de transferencia que viene cargado con su aminoácido en este caso es el codón de inicio por ejemplo si es el codón de inicio pues es AUG y entonces el anticodón el que viene en el ARN de transferencia pues es UAC y entonces aquí van a iniciar la síntesis y luego ya después de que se pegaron se estuvieron pegando los aminoácidos aquí hay diferentes de aminoácidos pegados se forma un enlace peptídico que se le llama este que está uniendo estos aminoácidos puede estar entonces uno de estos codones cualquiera de estos tres que sirve para sitio de determinación para reconocer el sitio de determinación de la proteína entonces por ejemplo este codón es el UAA y entonces el anticodón lo que trae pues es AUU que es lo que reconoce pues para decirle al sistema que hasta ahí ya se terminó la proteína y entonces aquí es lo mismo ya se los había presentado la ARN de transferencia cargado con el aminoácido en este caso es la metionina que es la de inicio el ARN mensajero que trae el codón de inicio que es el de la metionina la subunidad es grande y pequeña del ribosoma sus sitios de unión y entonces se acopla este sistema esta maquinaria se ensambla para que entonces pueda venir este reconocimiento viene el siguiente aminoácido se separa pues ya lo que es el ARN de transferencia del aminoácido se forma el enlace peptídico para unir estos dos aminoácidos y así se va continuando también el crecimiento o la polimerización o la prolongación como le quieran llamar de esta cadena este peptídica ¿no? hasta llegar entonces al sitio de reconocimiento del stop de la parada para liberar finalmente o terminar finalmente esa cadena polipeptídica que luego les digo viene en otra serie de procesos para madurar la proteína bueno así muy rápidamente me aventé creo que más o menos una hora en el video muy rápidamente ya les expliqué estos dos procesos yo sé que los expliqué acá los expliqué muy rápido pero bueno tampoco la idea les decía desde el inicio es dar una clase de biología molecular o una clase de bioquímica de estos temas porque pues tenemos más temas que cubrir solamente por eso son bases de biología pero ustedes los van a ver ya más detallados los van a estudiar pero es importante que se lleven una idea más clara de cómo se realizan estos procesos en las células les decía no sé creo que me aventé como una hora más o menos entonces justo aquí ya les voy a dejar el video y pues comentamos todas sus dudas que puedan tener o si quieren y nos da tiempo pues profundizamos en algunas otras cosillas que pudieran haber quedado ahí sueltas entonces cuídense y seguimos en contacto y ¡Gracias!